Creo que Gabo fue el milagro que me cambió la vida. Cuando yo era muy niña yo escuchaba las historias de los alfabetizadores que enseñaban a leer y a escribir a la gente que eran alfabetas. Pues sí, yo vengo de un país muy culto, pero Gabo me cambió la vida. Me enseñó a escribir, no a leer y a escribir, pero sí a escribir. Aunque dicen que escribir no se enseña, Gabo me enseñó un método relajado donde tú pensabas qué podías hacer tú, que nadie alrededor tuyo pudiese hacer. Y en mi caso fueron los diarios. Más allá del curso de cómo contar un cuento, yo encontré un camino. Creo que Gabo refinó el modo que cada alumno podía llegar a un interlocutor. Él supo que Macondo era su vehículo y supo que mis diarios eran el mío. Para mí fue maravilloso, me cambió la vida y creo que el diálogo con Gabo y la capacidad de trabajo que tenía Gabo fue inspirador. Y bueno, es todo lo que soy. Yo soy un producto hecho por Gabo. Yo creo que lo que más valoro de aquellas clases es la humildad de un hombre muy grande que iba en short y sandalias después de ser un Nobel a enseñarnos un camino. Su capacidad de trabajar por los demás, su bondad en medio de un país que estaba incomunicado con el mundo. Mercedes Barcha fue quien me contactó porque Gabo estaba muy ocupado. Pero sí, por pedido de Gabo también. Carmen no le gustó nada mi libro. Pero me dijo, Gabo dice que tú escribes diario. Tu libro Anaís Nin no me interesa. Anaís Nin es Anaís Nin y tú eres tú. Y años después gané el premio Bruguera y me contactó de nuevo Carmen Barsel quien tenía referencias de Mercedes y de Gabo. Creo que como he dicho al principio, Gabo era una especie de gurú que sabía el camino de cada uno de sus alumnos. Y si localizas a cada uno de sus alumnos, menos Lichi y Diego que estén en el cielo, por ejemplo, sabrás que Gabo encontró de zapateros sus zapatos. Y en mí encontró una confesora de diarios interminables que es hoy el llamado mundo de la autoficción.